Por suerte, el compañero que lanzó el penalti marcó el gol. La alegría de ganar aquel campeonato fue tan grande como la de ganar un torneo de Grand Slam. Puede que parezca extraño, pero las dos experiencias pueden compararse. En aquel momento era lo máximo a lo que podía aspirar. Me dominaba la misma emoción, la misma sensación de triunfo, solo que en un escenario menor. Creo que no hay nada en ninguna otra esfera de la vida que produzca la euforia que se siente cuando se gana en el deporte, sea cual sea el nivel a que se juegue. No hay ninguna emoción tan intensa ni tan satisfactoria. Y cuanto más has deseado jugar, mayor es la alegría que experimentas cuando lo consigues. La primera vez que probé esa sensación en el tenis fue a los 8 años, cuando gané el campeonato de Baleares en la categoría sub 12. Aún hoy pienso que fue una de las mayores victorias de mi carrera. Una diferencia de 4 años a esa edad se siente como una eternidad. Los chicos mayores de mi categoría parecían seres míticos y superiores. Eso se debía a que entré en el torneo sin la menor idea de que podía ganar. Hasta entonces solo había ganado un torneo y había sido contra chicos de mi edad. Pero para afrontar este otro, había estado entrenando con Tony durante más de un año, 5 días por semana, a razón de hora y media diaria. No creo que ningún otro participante en aquel torneo hubiera entrenado tanto como yo ni con un preparador tan exigente como el mío. También pienso que gracias a Tony conocía el juego mejor que los demás chicos. Aquello me dio ventaja y probablemente me la siga dando. Viendo entrenar al número 10 del mundo y al número 500, no siempre se acierta cuál de ellos está más arriba en la clasificación. Sin la precisión que una competición ejerce sobre uno. Los dos golpearán la bola y se moverán más o menos igual. Porque saber jugar no consiste solo en golpear bien la pelota. Es saber elegir bien cuando hacer una dejada o dar un golpe recio o alto o bajo o profundo. Cuando dar a la bola un efecto de retroceso o un efecto liftado y hacia qué zona de la pista aguantar cuando golpeas. Tony me obligaba ya desde los primeros tiempos a reflexionar sobre la táctica básica del tenis. Cuando algo me salía mal, me preguntaba, ¿en qué has fallado? Y comentábamos, analizábamos en profundidad los errores que había cometido. Lejos de querer convertirme en una marioneta, se esforzaba por hacer que pensara por mí mismo. Tony decía que el tenis era un deporte en el que había que procesar mucha información con mucha rapidez. Para ganar a un rival tenías que pensar mejor que él. Y para pensar correctamente tenías que mantener la calma. Al llevarme siempre hasta el límite, Tony aumentaba mi capacidad mental. Un esfuerzo que dio sus frutos en los cuartos de final de aquel primer campeonato sub 12, en los que jugué frente a un rival que era el favorito. Un chico tres años mayor que yo. Perdí los tres primeros juegos sin hacer ningún punto, pero acabé ganando sin perder ni un solo set. Después también gané la final en dos sets. Todavía guardo la copa en casa, junto a los trofeos que he conseguido siendo ya profesional. Fue una victoria muy importante, pues me dio el empuje que necesitaba para todo lo que vino después. Aunque el escenario no fue muy espectacular que digamos. A la final, que se jugó en Ibiza, acudieron unos 50 espectadores y casi todos eran de mi familia. Se pusieron contentos cuando gané, eso lo recuerdo, pero no fue nada del otro mundo. Después no hubo celebraciones por todo lo alto. No es nuestro estilo. En el tenis, como en otros deportes, hay chicos a quienes guía la ambición de su familia, sobre todo de sus padres. Yo tenía a Tony, pero su deseo de verme triunfar se compensaba saludablemente con la relajada actitud de mi padre. Él estaba muy lejos de compartir la ambición de esos padres que quieren que sus hijos triunfen para realizar los sueños que ellos no pudieron cumplir. Todos los fines de semana me llevaba en coche a distintos puntos de Mallorca. Nunca podré agradecérselo lo suficiente. Y se quedaba a verme jugar. No porque quisiera que me convirtiera en una estrella, sino porque quería verme contento. Nunca se le pasó por la cabeza, entonces, que yo pudiera acabar siendo un tenista profesional y menos aún que ganase lo que he ganado. Hay una anécdota de mi infancia que mi padre y yo recordamos bien y que pone de manifiesto su actitud hacia mí y mi actitud hacia el tenis. Y la diferencia entre ambos enfoques fue dos años después de que ganara el campeonato de Baleares, inmediatamente después de las vacaciones de verano, en septiembre. Aquel mes de agosto lo había pasado estupendamente con los amigos, pescando, bañándome en el mar, jugando a fútbol en la playa, pero había entrenado poco y de pronto tuve que jugar en un torneo en Palma. Mi padre me llevó en coche, como de costumbre, y perdí. Recuerdo el marcador 6-3-6-3 frente a un chico al que debería de haber vencido. Durante el regreso yo guardaba un silencio sepulcral. Mi padre, que nunca me había visto tan deprimido, quiso animarme. Vamos, dijo, no es para tanto. No te lo tomes así, no puedes ganar siempre. Yo no respondí. Sus palabras no podían sacarme de aquel abatimiento. Mira, añadió, has pasado un verano fantástico con tus amigos. ¿Qué más quieres? No puedes tenerlo todo. No puedes ser esclavo del tenis. Él pensaba que me estaba exponiendo un argumento convincente, pero yo me eché a llorar, lo cual lo dejó bastante atónico, porque yo no lloraba nunca, quiero decir, por entonces. Vamos, insistió, este verano te lo has pasado de miedo. ¿Es que no te basta? Sí, papá, respondí finalmente, pero todo lo bien que me lo he pasado no compensa lo mal que me siento ahora. No quiero volver a sentirme así nunca más. Mi padre repite esas palabras incluso en la actualidad y sigue tan asombrado como entonces de que yo hubiera dicho algo tan agudo y tan propético, siendo tan joven. Él entiende aquella breve conversación como un momento decisivo, como el día en que cambió la imagen que se había hecho de su hijo y en que mi forma de entender mis ambiciones en la vida cambió a sí mismo. Me di cuenta de lo que más me afectaba de todo era la idea de que me había decepcionado a mí mismo, de que había perdido sin dar lo máximo de mí. En vez de llevarme a casa, mi padre me condujo a un restaurante de la costa para que comiera el que por entonces era mi plato favorito, las gambas. Hablamos poco mientras comimos, pero los dos sabíamos que se había cruzado un umbral. Se había dicho algo que me definiría y moldearía durante muchos años. 11 años después, en 2007, sentí una desesperación parecida al perder la final de Wimbledon frente a Roger Federer. Con los ojos anegados en lágrimas pensé, no quiero volver a sentirme así nunca más. Y de nuevo lo pensé, aunque con un enfoque más sereno y constructivo, al comenzar la remancha de 2008. Ganar aquel primer punto durante el servicio de Federer y ganarlo bien, fue el primer paso para la curación de una herida que arrasaba desde hacía 12 meses. Pero en el segundo punto, en el que después de un peloteo adecuado, acabé yendo en busca de un golpe ganador demasiado pronto, y asesté una derecha que votó fuera, quedamos como al principio. Así es el tenis, juegas un punto extraordinario que ganas con un excelente disparo, después de un largo y tenso intercambio de golpes, pero para el marcador final, tiene el mismo valor que el punto que a continuación regalé. Ahí es donde interviene la fortaleza mental, lo que distingue a los campeones de los subcampeones. Has de olvidar inmediatamente ese fallo, quitártelo de la cabeza. No debes permitir que tu cabeza se entretenga pensando en él, por el contrario, has de sacar provecho de haber ganado el primer punto y apoyarte en eso, pensando solo en lo que viene a continuación. El problema fue que Federer empezó a demostrar muy deprisa porque era el mejor del mundo. Ganó el juego con un revés cruzado, con una derecha en paralelo y con un ace. Volví a la silla sintiéndome más prudente y a la larga más fuerte por haber recordado a tiempo que no iba a poder repetir la fácil victoria que había conseguido en Roland Garros 28 días antes, y por haber recordado además que el saque de Federer en una superficie de hierba, que da ventaja a los buenos sacadores, era mucho mejor que el mío. Federer ganó el primer juego dejándome a 15, pero sentí cierto consuelo, el suficiente para seguir creyendo en la victoria. Aunque había perdido 4 puntos de los 5 que habíamos jugado, los puntos habían durado mucho y en todos había movido bien la bola. Él, en cambio, había tenido que pelear para ganar su servicio. Lo malo era que ahora iba a tener que remontar, quizá durante lo que durase el set, para cortar la distancia. Las cosas fueron mejor de lo que esperaba. El plan era sacarle su revés, lo cual hice en todos los puntos del segundo juego y prácticamente en todos los puntos del servicio. El cuarto punto me incitó a seguir con aquella táctica. Saqué contra su revés, restó con una bola alta y con efecto cortado y yo volvía a soltar un trallazo contra su revés. Esta tónica se repitió varias veces. Yo le devolvía la pelota alta en profundidad y con efecto limitado contra su revés, haciendo que retrocediera y se sintiera muy incómodo. Cuatro pelotas, una tras otra, al mismo sitio, altas y hacia su izquierda. Aquello no le dejaba más alternativa que devolverme una pelota cortada hacia el centro de la pista, lo cual me daba tiempo para situarme y colocarle la bola exactamente donde yo quería. Si yo hubiera tirado contra su derecha, se habría arriesgado a devolverme su golpe plano y más fuerte y yo habría podido perder el control del punto. De aquel modo, fui yo quien lo controló. Él acabó perdiendo la calma durante un instante crítico y me envió un pelotazo de revés que se le fue alto y desviado. No iba a ser fácil ganarle todos los puntos de esta forma, pero era un claro indicio de que era el plan al que tenía que seguirme. En el siguiente juego, hubo un tanto decisivo. Federer solo había perdido dos juegos teniendo el servicio en los seis partidos que había disputado para llegar a la final. Aquel iba a ser el tercero. Gané un punto con un tiro profundo hacia su derecha, pero con lo demás seguí devolviéndole las bolas contra su revés. Falló tres golpes. Yo ganaba 2-1. El siguiente servicio sería mío y por el momento ganaba la batalla psicológica, lo que por lo general significa que juegues mejor que tu oponente porque piensas con más claridad. Me sentía satisfecho, aunque no entusiasmado. Quedaba mucho partido por delante y cualquier idea de victoria, cualquier insinuación de que fuera a ver una película con final feliz, habría sido suicida. Lo que yo tenía que hacer era concentrarme y darle a entender con mis actos y mi comportamiento que no iba a regalarle ningún punto. Si quería derrotarme iba a tener que jugar bien todos y cada uno de los puntos. Pero que muy bien, pero que muy bien. No solo tendría que jugar del mejor modo posible, sino que tendría que jugar así todo el tiempo. Mi objetivo era darle a entender que iba a tener que jugar al límite de sus posibilidades durante horas. Captó el mensaje y no volvió a aflojar, aunque ya era demasiado tarde. Los dos dimos lo mejor de nosotros hacia el último punto del primer set. Pero yo conservé intactos todos mis servicios y gané 6-4. El tío Tony. Pregunten a Tony Nadal cuáles fueron las últimas palabras que dirigió a su sobrino antes de salir del vestuario de Gimbledon para empezar la final de 2008. Y dirá, le dije que pelease hasta el final y aguantara. Pregúntenle por qué Rafa ha llegado a la cima del tenis mundial y responderá, porque la cabeza no es todo y la actitud, el querer más, el aguantar más que el contrario. Pregúntenle lo que le dice a Rafa esos días en que el cuerpo se vela y el dolor parece demasiado fuerte para competir en la pista. Y su respuesta será, le digo, mira, tienes dos caminos para elegir. Decirte a ti mismo que ya ha sido suficiente y abandonar. O bien prepararte para sufrir y seguir adelante. Tienes que elegir aguantar o rendirte. Aguantar es una palabra que Tony le ha martillado en el cerebro a Nadal desde su más tierna infancia. Refleja una filosofía espartana de la vida que es poco frecuente en una isla y en todo un país donde lo que suele reinar es el principio del placer. Tony se nos presenta como un español de los tiempos antiguos, como si descendiera de Hernán Cortés, el conquistador del siglo XVI, que desembarcó en México con varios centenares de hombres. Quemó sus naves para que nadie sintiera la tentación de volver a la patria. Y tras superar privaciones terribles y adversidades, sin cuento, derrotó al imperio azteca y se apropió de sus tesoros y grandes extensiones de tierra en nombre de la corona española. Tony, fornido y moreno, de piernas gruesas y poderosas, parece hecho de la materia con que se forjan los conquistadores. De mirada fría y decidida, es un hombre franco que no se esfuerza mucho por congraciarse con quienes lo rodean. No es arisco. Desde el punto de vista de su familia, peca de ser demasiado generoso con los desconocidos que le piden entradas para un partido o con periodistas que necesitan unas declaraciones. Pero en sus relaciones con los más íntimos, si bien es insobornablemente leal, puede llegar a ser distante y peleón. No es la oveja negra de la familia, porque los Nadal son un clan muy unido y no cabe el concepto de la oveja negra. Carlos Costa, que conoce bien a mi familia, dice que Tony es diferente a los demás. Es más gruñón que sus hermanos, más respondón. Es un moralista categórico en sus opiniones y siempre pronto a discutir. Pero no es tan estricto y tiene tanto de soldado conquistador como podría parecer. Hay una cierta tendencia en los medios a sugerir que Rafa no sería nada sin Tony. Lo cierto es que son un dúo. Se necesitan el uno al otro. Se complementan. Tony soñó una vez con ser campeón de tenis. De joven destacaba en este deporte. Se forjó una reputación y llegó a ser uno de los mejores tenistas de Mallorca. Durante un tiempo fue también el mejor jugador de tenis de mesa de la isla y un ajedrecista de fama local. Tenía buen físico y buen cerebro. Pero cuando se hizo tenista profesional y dejó el archipiélago para conquistar el resto de España, descubrió que, aunque era un jugador sólido, le faltaba impulso asesino. Una cualidad que cuando se dedicó a entrenar, procuró inculcar en sus jóvenes alumnos. Los muchachos a quienes enseñó con su sobrino recuerdan que otros entrenadores subrayaban la importancia de controlar la bola, mientras que Tony hacía hincapié en la agresividad de los ganadores. El mismo Tony cita el caso del golpista Jack Nicklaus, que dijo una vez en un video educativo que a los jóvenes jugadores les aconsejaba que primero le den fuerte a la bola y luego se preocupen de meterla en el hoyo. Tony se tomó esta elección muy a pecho. El consejo que dio a su sobrino al comienzo mismo, cuando éste tenía cuatro años, fue, primero péguele fuerte a la bola, ya nos preocuparemos después de controlarla. Luego se dedicó a una tarea más difícil, forjar un competidor que estuviera blindado mentalmente. Empezó con la intención de continuar así, tratando a su sobrino de manera indisimuladamente injusta en relación con sus compañeros, pero exigiéndole que nunca se quejara. Los chicos con los que entrenó Nadal recuerdan que cuando Tony le gritaba una orden, como que se quedara rezagado y recogiera las pelotas o que barriera las pistas después del entrenamiento, el joven sobrino bajaba la cabeza y obedecía. Cuando entrenaban solos y el sol daba de lleno en una mitad de la pista, Tony le decía a Rafa que jugara en esa mitad. Si al comienzo de una sesión jugaba con pelotas buenas, Tony de manera inesperada sacaba del bolsillo una mala, una bola pelada que rebotaba caprichosamente, una empapada y floja que apenas botaba. Y el sobrino se quejaba, Tony decía, puede que las pelotas sean de tercera categoría, pero tú eres de cuarta. Según Tony, su dureza era en provecho de Rafa. Por ejemplo, jugaban partidos en los que ganaba el primero que llegase a 20 puntos. Tony dejaba que el emocionado niño llegara a 19 para entonces endurecer su juego y derrotarlo sin piedad, amargándole el día después de permitir que saborease el placer de una pequeña e improbable victoria. Aquellos golpes a su moral y la implacable disciplina a la que sometía Rafa tenía una importante finalidad estratégica, enseñarle a aguantar. Por otro lado, la relación del propio Tony con el principio de aguante es contradictoria. Tony y su hermano Sebastián aprendieron las virtudes de esta cualidad durante la adolescencia, cuando estuvieron en un internado de Palma, a una hora de manacor en coche. El director del colegio sermoneaba a los alumnos largo y tendido sobre los beneficios de aceptar con entereza viril las inevitables pruebas y decepciones de la vida. La prueba más inmediata que los dos hermanos tuvieron que pasar fue el estar en aquel internado, lejos de su excepcionalmente unida y protectora familia. Sebastián aguantó hasta el final. Se quedó en un internado hasta que terminó el ciclo de estudios. Tony soportó un año transcurrido, el cual suplicó a sus padres que le permitieran volver, a lo que estos accedieron. Luego se puso a estudiar Derecho e Historia en la universidad, pero lo dejó antes de licenciarse. Tras probar como tenista profesional, regresó a manacor y se dedicó a entrenar niños en el club de la ciudad, lo que más le gustaba hacer y por lo que tenía vocación.